¡Uy! ¡Tú! ¡Qué sueño, hija! ¡Madre mía! ¡Vaya pose que llevas! ¡Vale, estoy listo! ¿Llevas el chaleco sin camiseta por dentro? En teoría llevo una camiseta azul De tirantes De tirantes, pero... De Gandhi a Sor ¡Vamos, dale! ¡Tú! ¡Qué tal! Yo le he dado Le he dado hace 8 horas ¡Faltas tú! ¡Hasan! Es que le he dado hace 8 horas, tío ¡Pues es que siempre es él, eh! ¡Siempre es él, tío! ¡Se bugea, tío! ¡Se bugea el juego, tío! ¡Se bugea y no le da! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Madre mía! ¡A ver de qué va esto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dos, uno! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Tírale! Aquí, como lo sabía, chaval ¡Viva aparecer en caravanchel, chaval! ¡Espújame un poco, dale! ¡Venga! ¡Ahí, perfecto! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Pero quieres que podes dejarme la vuelta, desgraciado! ¡Le he dejado ahí, tú! ¡Hola, hola, hola! Tú, la Scorpio Ascendentity se va muchísimo, ¿eh? ¡Un poquito! ¡No, tío, tío! ¡Es que sí se va! ¡Oye, hostia! ¡Se va doblado, tú! ¡Ea! ¡Eh! ¡Eso, buen! Yo que he dejado ahí tubos, pero no han caído No han surtido efecto, tío No han surtido ¡Tú! ¡Vale! ¡Eh! Me he quedado clavado, tío, aquí Las putas escaleras Ahora, ahora viene el looping ¡Madre mía, triple looping este portal! A ver, a ver ¡Toma los troncos! He dejado tronquitos por aquí ¡A muerte! ¡Vale! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Uno! ¡Vale, allá voy! ¡Medio! ¡Y me caigo! ¡Bueno! ¡Me lo he pasado a la primera, chaval! ¡Mírale, eh! ¡Qué calladito se lo tenía! ¡Sí, sí! ¡Me lo tenía calladito! ¡Vale, niño! ¡Vamos a ver! ¡Vale! ¡No, no, no! ¿Quién viene? ¡Vale, yo llevo uno! ¡Tú pesas de ella! ¡Me salgo en el segundo! ¡Oh, ya! ¡Ah, te has puesto nervioso, eh! ¡Me encantan los loops! ¡Vale, por aquí! ¡De repente te has teletransportado! ¡No, y tú también, antes, eh! ¡Flipas! ¡Toma, farolita de regalo! ¡Oh, ya! ¡Vale, subió la escalera a la primera! ¡Raro, pero bien! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora! ¡Vale! ¡Ahí estamos! ¡Aquí no la jugamos, eh! ¡Tiene que se la pasa la primera! ¡Vale! ¡Primero superado! ¡Vale, vale, vale! ¡El segundo superado! ¡El tercero también! ¡No! ¡El tercero también! ¡Liii! ¡No! ¡¿Qué ha pasado?! ¡No, qué ha pasado la puta! ¡No, qué ha pasado la puta! ¡Me ha liado, tío! ¡Me ha liado! ¡Vamos! ¡Me he pasado la puta! ¡Se ha pasado la puta! ¡Hijo de puta, tío! ¡Le veía yo muy lanzado, tío! ¡Iba muy lanzado, tío! ¡Vale! ¡Tengo 14 segundos para pasármelo! ¡Tres loopings! ¡Vamos ya! ¡Ya! ¡Pum! ¡El primero le coge! ¡Le cojo el primero! ¡El segundo! ¡Lo pasabas, eh! ¡Lo paso! ¡Lo paso! ¡Oh! ¡Lo pasaba, tío! ¡Se quedó la meta! ¡Hijo de tiempo, tío! ¡Madre mía, tú! ¡Eh! ¡Ya ha pasado la meta, tú! ¡Le entré a todos los... ¡Sí, tío! ¡Ha caído como una flecha, tú, pa' un lado! ¡Vamos ya!